A todos los católicos fieles, les traigo el esquema de cantos para este quinto domingo de pasco en ciclo C. El evangelio de hoy se nos habla sobre la glorificación de Dios por medio de Cristo y de igual modo nos exhorta a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En este día la antífona de entrada nos dice, Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, revela a las naciones su justicia, aleluya. Ahora bien, tomando en cuenta el antífona anterior, como cantos de entrada puedes anexar estos a tu repertorio. Cantad al Señor un cántico nuevo de Joaquín Madurga, del álbum En Comunión del año 1983. Cantad al Señor de la coral polifónica de Nuestra Señora de la Merced, del álbum Evangelio, es decir amigo, del año 1986. Cantad al Señor y bendecid su nombre, del Instituto Pontificio San Pío X y Benedictinas del Alba de Tormes, del álbum La Nueva Alianza del año 1966. Con Alegría en el Corazón de Joaquín Madurga, del álbum En Comunión del año 1983. Inmaculada Concepción de Antonio Alcalde Bernardo Velado, del álbum María en los Tiempos Litúrgicos, del año 1993. Canten a Dios con Alegría, de Dos Cantan a Dios, del álbum Cantos para mis acordes al corazón, del año 2016. En Señor Tempiedad tenemos, Señor Tempiedad del Presbitero Arturo Jiménez Gasca, Coberja Sin Tormenta, Misa de Peregrinación, Basílica de Guadalupe, del año 2017. Entre los himnos de Gloria a Dios tenemos, Gloria a Dios de María Pilar Escudero, del álbum Sed del Cielo, del año 2005. Gloria a Dios en el Cielo, de Arturo Jiménez Gasca y Boguités, del álbum Misa Señor Yo Quiero Servirte, del año 1979. Gloria a Dios en el Cielo, de Jacinto Armenta, del álbum Cantos para la Sagrada Misa del Ordinario, del año 2018. En Aleluya Aclamación antes del Evangelio tenemos, Aleluya Segundo Modo, de Jacinto Armenta, del álbum Pascua Cantos de Comunión, del año 2022. Entre los cantos para la presentación de los dones puedes cantar estos. Yo te ofrezco de Jacinto Armenta, del álbum Cantos para la Sagrada Misa del Ordinario, del año 2018. Hoy te presentamos de Jacinto Armenta, del álbum Cantos para la Sagrada Misa del Ordinario, del año 2018. Santo Modo Primero de Jacinto Armenta, del álbum Pascua Cantos de Comunión, del año 2022. Santo, Santo, Santo de Jacinto Armenta, del álbum Cantos para la Sagrada Misa del Ordinario, del año 2018. En Cordero de Dios tenemos, Cordero de Dios Modo Primero, de Jacinto Armenta, del álbum Pascua Cantos de Comunión, del año 2022. La Antífona de Comunión nos dice, Yo soy la verdadera Bit, vosotros los armientos, dice el Señor. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, aleluya. Durante la Santa Comunión se pueden entonar los siguientes. Les doy un mandamiento nuevo de Jacinto Armenta, del álbum Pascua Cantos de Comunión, del año 2022. Tu Pan Señor del Padre Jocico, del álbum Recordando tu Mandato, del año 1989. En Verdad Resucitó el Señor de Joaquín Madurga, del álbum El Misterio Pascual, Cantos de Semana Santa y Pascua, del año 1994. Seréis mis amigos de Antonio Alcalde, del álbum Hermanos en Fiesta, del año 1981. Los siguientes cantos puedes entonarlos después de Comunión. Permaneced en mí, del Noviciado de la Consolación, del álbum Señor qué bueno ha sido, del año 1982. Os doy un mandamiento nuevo de Pedro Martins, del álbum Jesús Nuestra Pascua, del año 1982. Un mandamiento nuevo de Joaquín Madurga, del álbum El Amor de Dios, del año 1993. Un mandamiento nuevo de Juan Antonio Espinosa, del álbum Canciones de un Pueblo Caminante, número 3, del año 2010. Como cantos de salida tenemos los siguientes. Seréis mis testigos, del presbítero Arturo Jiménez Gasca, Voces y Guitarras de Tisutlán, del álbum Misa Señor Yo Quiero Servirte, del año 1979. Te damos gracias Señor, cantos de acción de gracias, del presbítero Arturo Jiménez Gasca, Coro Santa Cecilia, del álbum Misa el Buen Pastor.